Te presentamos nuestra cortadora de juntas para concreto y asfalto SIMAC. Se utilizan para cortes pequeños de precisión en el concreto y asfalto. Nuestras cortadoras cuentan con motor confiable Honda GX390. Elimina la posibilidad de agrietamiento aleatorio en el piso. Tu compra incluye disco de 14 pulgadas y puedes utilizar uno hasta de 17 pulgadas. Consigue un alto rendimiento de corte. Contáctanos. Contáctanos.